Muy buenas a todos chavales, aquí Spainfury comentando, como ya sabéis estamos en GTA V y vengo a traeros noticias de última hora Unas imágenes que se han filtrado por lo visto, hay ya algún GTA V para Playstation 4 rulando por Estados Unidos, España, no sé dónde está el juego todavía Pero sí que han filtrado algunas imágenes y la verdad es que molan bastante, ¿vale? Hay un rumor, hay un rumor que Rockstar dice que recientemente va a decir un DLC de atracos a banco, ¿vale? De atracos a banco en el que sería para Grandes Autos 5 Online y que muchos dicen que serían para todas las plataformas Espero que sea para todas las plataformas porque como vengo diciendo, espero que sea también lo que saquen para Playstation 3 Aunque las texturas no sean las mismas, pero lo mismo que saquen para Playstation 4, saquen para Playstation 3, ¿vale? Ahora os voy a traer unas imágenes que se han filtrado y bueno, la verdad que mola bastante, mola bastante Porque se dice bastante información de lo que puede hacer atracos a banco o simplemente de la remodelación que va a tener las cazas La remodelación que va a tener el juego y bueno, la verdad que está bastante bien, ¿vale? La primera imagen que os voy a traer, la voy a traer ahora, ¿vale? En un segundo, dos segundos Vamos allá Bueno, la imagen que os voy a traer es dentro de una casa, ¿vale? En esta primera imagen podemos ver un equipo de vigilancia dentro de un apartamento Como estáis viendo, un equipo de vigilancia, la verdad que hay una pantalla grande, es como un ordenador Hay dos sillas, una mesa Y bueno, aún no está claro si el equipo de seguridad está creado para la seguridad de nuestra propia casa O va a formar parte del sistema de atraco, es decir, que no sabemos si va a ser para nuestra casa Para tener vigilada nuestra casa porque sería una casa grande O será para el sistema de los atracos a banco que nosotros vigilemos o alguien vigile desde nuestra propia casa Pues los movimientos que hagan los que vayan a atracar el banco, los que vayan a dar el atraco, ¿vale? Así que bueno, como estáis viendo, son una de las primeras imágenes de Playstation 4, GTA V en Playstation 4 La verdad que no estoy muy seguro si es en Playstation 4 o en Xbox One, ¿vale? Pero es una de las dos plataformas E porque como estáis viendo, pues aparece un equipo de vigilancia dentro de un apartamento Y por ahora esto no lo había, ¿vale? No lo había, había así que había un portátil en una habitación Pero no había un equipo de vigilancia tan completo en el que pudiéramos ver, pues, dos sillitas, una mesa Y pudiéramos ver una pantalla grande, ¿vale? Como habéis dicho, pues la verdad que mola bastante Vamos a ir a la segunda imagen La segunda imagen, como estáis viendo, en la siguiente captura Encontraremos el interior de una sala de estar con nuevos muebles y un ordenador portátil en la mesa Apreciamos también una gigantesca tele con dos altavoces a los lados Como estáis viendo, podremos navegar por internet mientras disfrutamos de nuestros programas favoritos Aquí como veis, pues, un portátil, ¿vale? Estáis viendo también una tele gigante con dos altavoces a los lados Así que la tele ya echaba, ¿vale? Es muy, muy parecido, no sé si es el mismo Pero sí que el portátil no lo encontramos cuando he ido yo al modo online No encontraba el portátil en la mesa Y la verdad que sí que tiene muy, muy, muy buena pinta Hecho de que tenga un portátil ahí en la mesa Que pueda echar vigilando, navegando por internet También viendo el televisor Y bueno, como estáis viendo, pues, innovando, innovando como siempre, ¿vale? Este A5 siempre buscando nuevas cositas Y como veis, pues, aquí tenemos una televisión También tenemos un portátil, así que como estáis viendo, pues, mola bastante Y ahora voy a traer la tercera imagen En la que, la verdad, mola bastante también Porque se la han currado bastante Una de las, la tercera y la última captura Que han hecho, han filtrado de PlayStation 4 Y lo que vamos a ver Es una lavadora y una secadora En una de las esquinas de esta cocina Porque el, lo que traigo es un inmueble, ¿vale? Dentro de un inmueble Y en lo que podemos ver en la esquina Una lavadora y una secadora Dicen que puede ser una lavadora y una secadora En una de las esquinas Totalmente amueblada con armarios esos de madera Y grandes ventanas, como estáis viendo Las ventanas, los armarios son bastante grandes Los armarios de madera Y bueno, como estáis viendo, pues La cocina albergará distintas funciones Como recuperar tu barra de salud Limpiarte la sangre de la piel O de la ropa después de participar en un tiroteo ¿Vale? Así que, bueno Si te fijas más detenidamente Podrás observar una tostadora y una olla Donde cocinarás deliciosas tostadas y platos variados Así que, bueno, sabéis Como estáis viendo Habrá una tostadora Habrá también Para cocinar una olla Y para limpiarnos la ropa después de un tiroteo Podremos meter la ropa ahí Limpiarlas No sé cómo irá todavía Pero sí que tenemos aquí las imágenes ¿Vale? Espero que os guste la información Porque la verdad que son una de las primeras imágenes Ya sabéis Si te ha gustado Manita arriba Compártelo con vuestros amigos Seguidme en Twitter para más Para estar atento a todo A todo A todo Hasta mañana ¿Vale? Adiós Adiós Adiós